Muchas gracias a todos y saludos desde el taller de Ritza Electrónica Dos, bueno por si explota que explota el pollo Ahí está, 164 voltios Hola amigos, que tal, como están, sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial de Ritza Electrónica Pues en esta ocasión, si, yo se, hemos llegado al final El video dice que es la parte 3, la descripción dice que si, ya finalizo el video Pero, lo más importante está por venir Ya que en este video tutorial vamos a revisar exactamente el problema más grande que dan todos este tipo de equipos Si tú eres nuevo en el canal y te perdiste la parte 1 y la parte 2 que están por acá Te recomiendo que te dejes una pasadita por ahí Pero si no lo quieres ver, te invito a que te vayas exactamente Bueno, para todas las personas también que no quieren escuchar Toda la motivación que tengo yo para hacer las intros Y no quieren escuchar el carburo que comúnmente hablo Les dejo el segundo exacto acá abajo en la caja de comentarios Para que se puedan saltar todo esto Pero si tú eres de esos que tienen cuero duro Bueno, espero que no sea ninguna ofensa en otro país Pero aquí nosotros nos decimos así Pero, si te vas a quedar a escuchar Te quiero comentar que el día de hoy Vamos a hacer un análisis de la parte de la lógica de control de la fuente La cual encontré Ojo, encontré un elemento muy importante que estaba malo Porque aunque no lo crean antes de revisar y hacer todo el video Si yo hago uno que otro cálculo y hago una que otra medición Para estar seguro de lo que estoy haciendo y no quedarles mal Así que les quiero comentar que este video está cargado de mucha información técnica, práctica y teórica Así de simple Nos vamos a apoyar en el diagrama Nos vamos a apoyar en base a experiencias que hemos tenido Y otra cosa muy importante Vamos a revisar el integrado de control Que es un integrado muy especial y muy importante Para poder tomar decisiones a la hora de medir y a la hora de poder conectar nuestra fuente Así que te recomiendo que veas todo este video Le tomes mucha importancia Porque este tipo de problemas O este tipo de averías Por llamarlo así Se repite en la mayoría de fuentes osciladas Así que puede ser de mucha información Y te recomiendo que si tú quieres más información Acerca de la marca Te voy a dejar por acá Las redes sociales de ellos Para que te pongas en contacto con especialistas en ventas De repuestos y en ventas de parte Y si no en todo caso Me hacen llegar acá a mi canal Alguna duda, alguna sugerencia o algún comentario Y estamos para poderles ayudar a todos Así que vamos a pasar a lo que más importa que es taller Y eso sí Les quiero pedir y les suplico Por favor de todo corazón Viéndote a los ojos De que si en algún momento este video te gustó Si este video crees que es de mucha utilidad Para cualquiera de ustedes o a cualquiera De sus amigos Puedan compartirlo Puedan regalarme un like Y en todo caso dejarme un comentario Porque eso me sirve de motivación Para poder seguir creando este tipo de contenidos Así que sin más por hablar Gracias Y pasamos directamente a lo que importa Que es taller Bueno amigos Aquí tenemos las tarjetas Vamos a montar los elementos Aquí los tengo regados De hecho quiero que observen esto de acá Que son las resistencias Que estaban quemadas Pues si no se acuerdan Les voy a dejar aquí la imagen Para que ustedes hagan la comparatoria De como estaba antes Esto Con respecto a La imagen que Tenemos cuando recién Lo empezamos a trabajar Que estaba todo quemado Lo empecé a limpiar Y como podemos observar En esta parte de acá Ya he levantado algunos elementos Porque algunas resistencias Estaban chamuscadas Así que tuve que quitarlas de aquí Como podemos observar En esta parte de acá Le faltan también Otras resistencias Que son de las que se habían quemado De hecho aquí las tengo Vean Las voy a poner por acá Esta es la resistencia quemada Ahora bien Vamos a trabajar esta tarjeta El día de hoy Logré conseguir El diodo encontrado Creo que No sé si me va a enfocar bien Ahí está Lo logré conseguir Vamos a instalárselo En la parte de acá Donde le hace falta Que es esta de aquí Y con esta Ya tendríamos completo Esta parte de la fuente En esta parte de la fuente En esta otra Tenemos que Una resistencia térmica Se dañó En el anterior video Revisamos toda esta parte de acá Y todo se encontraba Hasta donde Me acuerdo Bien Y conseguí Otra resistencia térmica La cual La voy a pegar acá Que es exactamente la misma Así que Vamos a Instalar esos dos elementos Y la parte Más delicada De todo esto Es esta Así que vamos a empezar A revisarla Bueno amigos Como podemos observar Yo aquí ya tengo Mi cautín Ya listo Para poder trabajar Esta pieza Si podemos observar Esta es la que está reventada Y este es el que vamos a cambiar Si te preguntas Que realmente hace Una resistencia térmica Acá Pues quiero comentarte Que esta resistencia térmica Es de suma importancia Porque es una protección De hecho Se protegió Toda esta tarjeta Gracias a esta Como podemos ver Ahí hay una explotada Pero si tú te preguntas Que es lo que realmente protege Y que es lo que realmente hace Te quiero explicar En la parte de acá Está el diagrama En el cual Nos podemos guiar Y vamos a ver La posición Está exactamente Protegiendo El relay Porque El relay Es el que hace Que se me active La parte secundaria De la fuente Que está adyacente Con estos dos capacitores De una gran capacidad Valga la redundancia En faradeaje Y en voltaje Pero esto Es otra historia La voy a poner por acá Como podemos comprobar Si está bueno O está malo Ok Vamos a poner Nuestro multímetro En este caso Lo tengo en la escala De ohmios Porque según el manual Dice que es de 10 ohmios Ok Está bien Es de 10 ohmios Le vamos a crear el manual Aquí está Observen Dice que tiene 14.3 Como podemos comprobar Si este está bueno Exactos No van a ser Nunca No van a ser exactos A menos Que sea la original Del fabricante Ahí si te puede dar Beneficio de la duda Pero en este caso No Como podemos probar Si el resistor térmico Está bueno Aquí tengo mi cautín Observemoslo Está 100% caliente Observen Ahora voy a poner Mi cautín Sobre la resistencia Y vamos a ver Cuanto varía Vean Ahí va para abajo Vean Perdón Se me apagó El multímetro Tiene 8 ohmios Vean O sea que De hecho Me quedó Hasta caliente Quedó hasta caliente Vean Ahí va para abajo Está en perfecto estado Así que Significa Que es un elemento Que ha pasado la prueba Para poderlo Sustituir Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a extraer Este que está mal Para poderlo Extraer Voy a ocupar La técnica La cual es Calentarlo Jalarle la pata Aquí está Ya salió la pata Y vamos a calentarlo De acá Y vamos a hacer La misma técnica En esta parte de acá Calentarlo Y aquí está Lo hemos extraído Este ni es necesario Medirlo Porque sabemos Que está explotado Así que Va para huacero Vamos a medir Este otro Que está acá Vean Este tiene 8 ohmios O sea que Puede que esté bien Porque anda en el rango Lo voy a calentar Se va para abajo Ahí va para abajo O sea que el elemento Está bueno Vean Llegó hasta 2 ohmios Está sumamente caliente De hecho Hasta le quemen La parte Por mostrarle Cosas que uno hace Le vamos a conectar El otro Resistor térmico Dos horas después Ok Ya está instalado Así que podemos decir Que esta Está viva Esta tarjeta Está viva Voy con la segunda Que es esta otra tarjeta En esta otra tarjeta Le vamos a prestar Vital importancia A lo siguiente Que voy a hacer Primero Yo necesito En todo caso Confirmar Que todo esté bien El valor Que tenemos acá De los MOSFET Que cambiamos Que son este y este Están exactamente igual A los del diagrama Aunque Los números son diferentes Para refrescarte un poco La memoria Voy a dejar por acá El diagrama Y te voy a dejar aquí En la parte izquierda Los elementos Que son Los que ocupe Para poder hacer Este adapte Ahora bien He conseguido Un diodo Que es Cátodo común O sea Es un diodo encontrado Que es este Que tengo por acá Y este Se lo voy a instalar Pero si observamos El número Es un 20 Lc30t No concuerda Con el original Porque este diodo Maneja 300 voltios Con 20 amperios Y el original El diodo original Maneja 600 voltios Con 25 amperios O sea Que este diodo No me sirve Para poder Ubicar Esta Fuente Al transmisor Pero En esta ocasión Te voy a mostrar Que lo voy a instalar Porque le voy a Introducir a ella El voltaje De 110 Esa es una técnica Que ojo Tienes que prestar Atención A lo que te voy a decir Yo sé Que este diodo No me va a funcionar Si yo lo conecto A 220 Porque si yo lo conecto A 220 El voltaje Que está en este capacitor Que va en paralelo A este diodo Podemos observar Que tiene un máximo De 400 Eso significa Que este capacitor Va a estar recibiendo En 220 Un promedio De 350 voltios Porque siempre Todos los capacitores Por ley Tienen un 50% De diferencia Por algún Pico de voltaje Aunque Estas fuentes 100% reales No fake Todas estas fuentes Son bien exactas Así que Estos 400 voltios Están sobrados De este capacitor Que está acá Pero Va a tener Un voltaje alto De hecho Aquí tiene una advertencia De alto voltaje Si lo logran observar Eso quiere decir Que el diodo Es de 600 Está sobrado Y no lo hace Ni cosquía Los 350 voltios Que llegan acá Pero Como en esta ocasión A la hora de probarlo Yo lo que necesito Es que la fuente Me dé voltaje Entonces Le voy a conectar 110 Y si en 110 Yo tengo la mitad Que sería Rondando por los 25 O a lo mucho Estaría en 30 voltios Este Diodo Va a manejar Una cantidad Inferior a 300 voltios Que este 300 voltios Es el máximo Eso quiere decir Que yo puedo hacer Esta prueba Y si en un caso La fuente Me funciona Y me da voltaje Significa que está reparado Solo tengo que conseguir El diodo original Espero que no los haya confundido Porque es un poco Estresante Tratar de explicar Este tipo de técnicas Pero comúnmente Yo así hago Bueno Esto se pone interesante Y aquí En mi taller Yo no tengo 220 voltios Porque la red eléctrica Acá En mi país Es comúnmente De 110 voltios De energía alterna No tiene 110 y 120 Anda oscilando Porque no es demasiado estable Pero en esta ocasión Te estoy haciendo la aclaración Que cuando yo pruebo Este tipo de fuentes Siempre Las pruebo Primero Sin carga O sea Que no tenga nada Que le exija A ella potencia Y segundo Los pruebo A 110 Porque si en algún caso Hay algún error Y explota Es menos la explosión Y es menos dañino Para los elementos Que van En una fuente De 200 voltios Así que Si esta fuente Funciona Y me da voltaje En 110 Yo sé Que este diodo No está bien ahí Pero Me da la opción De saber Que ya está buena La fuente Y solo tengo Que cambiarle este Porque es el único elemento El cual estoy conectando Que no es de la capacidad Original de la fuente Así que Lo vamos a instalar Y cuando ya lo tenga instalado Vamos a hacer El paso A la siguiente tarjeta Que es la más crítica Dos horas después Bueno como podemos observar Ya está instalado Y aquí está El diodo Ya puesto Diodo 1 Ok Ya tengo Mi segunda tarjeta lista Y vamos Con la más complicada De todas Bueno amigos Ustedes se recuerdan Que esta tarjeta Se encontraba En muy malas condiciones Y Yo empecé Porque de hecho Antes de hacer un video Trato de hacer Un Como una revisión Para saber De que es lo que voy a hablar Y para tener una idea De que es lo que vamos a ver En este video tutorial Voy a hacer un poco más acá La cámara Ok Disculpenme Que se mueve todo Pero es porque Me autoproduzco Pero bueno Como podemos observar Aquí Ya no tenemos Este Algunas resistencias Que iban en esta parte De acá Porque Son estos pedazos Están por acá Ya se los voy a mostrar Porque lo estoy Este Agarrando Que estaban aquí Observen Son estos pedazos De resistencia Los cuales A la hora de pasarles El cepillo Porque estaban explotadas No se si se recuerdan Por acá abajo Les va a aparecer La imagen De como estaba La tarjeta Y como se encuentra ahora Este Aquí está Entonces El punto es el siguiente Esta tarjeta Está bien dañada Y vamos a revisar Algún elemento Que se encuentre en corto Primero Una de las cosas Más importantes La voy a poner así Esta tarjeta La voy a poner así De este lado Hay que revisar Lo que se encuentra Adyacente a él Veamos Este diodo Yo lo levanté Y no hay problema Esta resistencia La levanté también Y no hay ningún problema No hay ningún corto Ajá No hay ningún corto Ahora Una cosa que si me llama la atención Es que en el video anterior Ustedes se fijaron Que yo medí este diodo Y me medí en corto Y en esta ocasión No me miden corto Vean Es porque Las resistencias Estas que estaban reventadas Me estaban ocasionando Me estaban ocasionando Un corto Ahora Yo las tengo bien Vean Aquí están los MOSFET El MOSFET está bueno El capacitor Está bueno Y así sucesivamente Pero me llamó mucho la atención Esto Obsérvenlo Obsérven bien Voy a intentar hacer un zoom Aquí voy a hacer un zoom Por acá Me llama mucho la atención Encontrar Con este tipo de cosas Vean Un corto En el integrado Vean Vean Aquí no tengo ningún corto Pero El integrado Está en corto Ahora Observemos lo siguiente Veamos Si yo tengo Aquí mi tarjeta Y digo Que tengo un corto En el integrado Vamos a ver Que diablos Hace ese integrado En la parte de acá arriba Les voy a agregar El esquemático Para que ustedes vean El integrado Pero prácticamente El integrado Es la vida Completa De todo Así que voy a pasar A extraerlo Y lo vamos a medir Fuera El integrado Tengo que medirlo Fuera Porque posiblemente Me está midiendo en corto Porque si logran observar Hay muchos elementos Que están Alrededor de él Y puede Que haya una posibilidad Que algún elemento Me lo está poniendo en corto Así que voy a hacer la prueba Y lo vamos a empezar A desarmar Como me voy a llevar Mucho tiempo En esto Lo voy a empezar A hacer yo Pero lo voy a adelantar Para mostrarles Que ya lo saqué Dos horas después Bueno Aquí ya tengo El integrado Que vean Ya le quite Las soldaduras Creo que por aquí Lo van a ver Lo que pasa Que es bien complicado Sumamente complicado Estar Haciendo este tipo De detalles Quiero ver Aquí está Bueno ya extrajimos El integrado Lo voy a poner acá Para que lo logren observar Y lo vamos a medir Y si tú te preguntas ¿Cómo puedo medir un integrado? Entonces si tú te preguntas ¿Cómo puedo medir un integrado? Te recuerdo que hay un video tutorial Aquí en mi canal de YouTube Que lo puedes ver por acá Por acá te voy a dejar la referencia En esta referencia Tú puedes ver las técnicas O por lo menos cinco técnicas Para poder detectar Si tu integrado está malo Así que voy a utilizar uno de ellos Según el datasheet De este integrado Que va a aparecer por acá Me voy a poner Entre BCC Y Tierra Y me voy a ir A los puntos comunes Como por ejemplo Este pin Que es el último Con el primero Veamos En corto Te voy a dar vuelta Para que lo podamos observar mejor Y observamos Está en corto Ahora me voy a quedar En este pin del extremo Y me voy a ir al otro extremo Está en corto Vean Vean Que complicado está esto Este 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 Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Y veamos aquí abajo Está malo Está malo No Este integrado Absolutamente Malísimo Pero Como les estaba diciendo Que antes de hacer este video Yo me doy una Una revisión De este tipo de cosas Así que te quiero comentar Que Para esto Yo tengo por acá De estos integrados Porque Ya he reparado Estas fuentes Anteriormente Y aquí tengo El integrado sustituto Que es igual Un L4981A Este es el que acabo de extraer Y este es el que tengo Lo vamos a cambiar Porque este está en corto Y voy a poner este Pero Cabe la posibilidad Eso sí Te lo recomiendo Cabe la posibilidad De que al momento De cambiarlo Porque es un huevazo Huevazo Sacarlo Cabe la posibilidad En que Vuelva a dañar este A la hora de conectarlo todo Como podemos Recordarnos Te había comentado Que este de aquí No es el original Y no es de la capacidad Pero Este Se puede dañar Entonces Para no estarlo quitando Y extrayendo Y dañar la soldadura O dañar las pistas Yo lo que siempre recomiendo Y de hecho Si algún técnico Aquí en El Salvador Revisa algún integrado Que se haya cambiado Yo siempre le pongo Las bases De estas basecitas Para integrado Porque poner De estas bases Me ayuda A mi De mucho Porque si se me llega A dañar otra vez El integrado En las pruebas Que estoy haciendo Obviamente Tengo que comprar otro Pero para mi Más fácil Solo extraerlo Y Colocarlo Directamente En la base En este caso Estoy modificando El original Pero Como a mi No me garantiza nada La reparación No me garantiza Que a la primera Yo lo esté trabajando Y me funcione todo bien Entonces Siempre trato De cuidarme Las espaldas Y ocupar Estas basecitas Con estas basecitas Me es más fácil A mi Quitar Y poner Un integrado Así que La voy a instalar Y cuando la tenga instalado Pongo el integrado Y seguimos Con la reparación Bueno Ahora bien Observemos Aquí están Los dos integrados El integrado bueno Versus El integrado malo Voy a poner así Y solamente Vamos a comprobar Vamos a comprobar En este Me daba Corto Entre esta pata Voy a poner esto aquí Con esta Veamos este Veamos Aquí no hay Y con este Si Ahora me van a decir Que posiblemente No sea el mismo Integrado Así que Lo voy a poner Por acá Para que ustedes Lo puedan observar Solo que Ténganme un poco De paciencia Porque esta cosa A veces enfoca Y a veces no Yo creo que Por ahí se mira Vean Creo que se alcanza A ver Así que Este integrado Lo vamos a descartar Y este Lo vamos a montar Así que Vamos a montarlo Y ya Pasamos a la siguiente Parte Bueno Ha llegado El momento De la verdad Así que Estamos puesto Aquí La fuente Ya reparada He ubicado Un multímetro A la salida De voltaje Y lo vamos a conectar Directamente Al tomacorriente Como podemos observar Acá Aquí tengo las líneas Las cuales van a ir En la línea Y el neutro Y en todo caso Por si hay alguna Explosión Le he conectado Esta protección Que es un fusible En el cual Me va a ayudar A que no se me dispare Directamente el térmico Sino que Este va a sufrir Va a sufrir La explosión Si en algún caso Fuese así Así que Estoy a punto De hacer la conexión Espero que todo vaya bien Y espero no quedar mal Recordándoles Que en este caso Lo voy a probar A 110 Y si en 110 No me explotó Y me da voltaje Significa Que todo estará bien A la hora de conectarlo Al 220 En este Tengo que recibir Un voltaje No mayor A 400 voltios Porque 400 voltios Son los capacitores Que van en paralelo A la salida Y calculando Calculando Si yo Le estoy metiendo 110 Me tiene que estar saliendo 110 Por raíz de 12 Estamos hablando Entre 160 A 150 Voy a conectarla La línea Aquí está Y el momento De la verdad Ha llegado Espero Que no Me vaya a pasar Nada malo Porque si me llegase A pasar algo malo Realmente Voy a quedar mal Con todos ustedes Así que 4 3 2 Bueno Por si explota Que explota El pollo Ahí está 164 voltios Vean Aquí tengo Encendido Los ledos Aquí están Vean Está funcionando En óptimas Condiciones O sea Que la reparación Larga Y extensa Que he tenido Todo este tiempo Ha dado Su fruto El día De hoy Voy a estar Publicando Lo voy a pagar Por cuestiones De seguridad Porque tengo Un gran desastre Aquí Si ustedes Alcanzan a ver De un gran desastre Pero vean Ahí se están Descargando Los capacitores Estos que están acá Si yo le hubiera Metido 220 voltios Hubiera tenido Aquí En la parte Del voltaje En positivo Hubiera tenido Por lo menos 280 O 300 voltios Máximo Si yo le hubiera Metido Los 220 voltios Pero Recordémonos Que el diodo Que está acá Tiene un máximo El diodo Cátodo común Tiene un máximo De 300 Así que No me quiero Arriesgar La fuente Ya funciona Lo único Que tengo que hacer Es dedicarme A buscar En la venta De repuestos Algún diodo Que camine Arriba de los 600 Para poder Trabajarlo De manera ideal Así que amigos Muchas gracias Por la oportunidad Que me dan Para mi es un honor Un placer Y un gran privilegio Estar llegando A la conclusión De este video Tutorial Gracias Por todo Y si te gustó Si realmente Este video Ha sido de mucha ayuda Para ti Te pido que lo compartas Con tus amigos O con las personas Que creas Que puede servirle De mucho Este tipo De video Tutorial Gracias Nos vemos A la próxima Hasta la próxima Gracias